Bueno, vamos a empezar con estos huevos de pascua. Les voy a mostrar, acá yo tengo el agua que ya está casi hirviendo, puse en una bolsita de estos de marcianitos, ven, una bolsita larga, puse chocolate cobertura, lo vamos a poner ahí, hasta que se derrita, vamos a poner chocolate negro y chocolate blanco, ahí, en el agua caliente, hasta que este chocolate se nos derrita. Va a ser muy rápido, ya voy a apagar el fuego, porque muy rápido derrite, ven. Bueno, ya lo tenemos bien derretido, así que ahora vamos a la mesa a ver cómo vamos a hacer para decorar estos deliciosos huevos de pascua. Miren, no me grabó, disculpen, lo único que hicimos fue hacerle un huequito a la bolsa y así, nada más amigos, ven. Miren, así y listo. Ahora lo vamos a llevar a la congeladora, hasta que esto se enfríe bien. Bueno, miren acá, donde tenemos nuestras telarañas, vamos a cortarle también al chocolate negro, ahí, apenas un pequeñín, ahí. Y vamos a empezar a rellenar nuestro huevo. Para que vaya agarrando, con mucho cuidado. Esto va a ser una capita y va a ser de que se asujete, ven. De que lo otro no se mueva, lo blanco no se mueva. Ahí, luego, vamos a ver cómo lo vamos a esparcir. Nada más que para esparcirlo un poquito. Y después, poder poner chocolate tranquilamente encima de nuestros moldecitos. Así vamos a hacer con todos, ven. Muy suavemente. Si tienen un pincel, lo hacen con un pincelito, con mucho cuidado. Y así vamos a ponerle chocolate negro, con mucho cuidado, a todos los huevitos. Miren, luego de que lo tenemos así, todos rellenitos, vamos nuevamente a enfriar. Bueno, miren, ya tenemos la capita que dejamos enfriar. Ahora sí, si tienen por ahí un pincelito, vamos a agregarle otra capa para que quede más gruesito. Ven. Acá pueden agregar chocolate blanco, si desean. Eso va a ser a gusto de ustedes. Esto lo que le va a hacer es que lo va a hacer un poquito más grueso, el huevito de pascua. Son tan fáciles de hacer, amigo. Y qué negocio. Porque los pueden vender perfectamente, estos que son chiquitos, perfectamente a 50 pesos. Ahí, ya está bien frío, nos vamos nuevamente a la refrigeración. Miren, amigos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar un cuchillo. Así. Que esto lo tienen que hacer cuando está fresco, miren. Para sacar estos bordecitos. Y ahora lo desmoldarlo es facilísimo, miren. Miren. Sacamos los restitos y miren cómo queda. Desmoldarlo o desmoldan facilísimo, amigos. Solamente pasan el dedo así, corren para un costado y quedan. Miren qué hermosos que quedan. Todo esto es aprovechable, amigos. Lo sacan y lo vuelven a calentar. Miren, acá los tenemos. Así que ahora así los voy a conservar hasta mostrarles cómo los vamos a cerrar. Miren, amigos. Les voy a dar un tip. Si los quieren guardar abajo en la refrigeradora sin que se les perjudique, hasta el día que lo van a cerrar, lo van a guardar así, con papel absorbente. Lo tapan y ahí lo van a guardar en la parte de abajo de nuestra nevera o nuestra refrigeradora. Bueno, miren. Acá lo que tenemos es una sartén caliente. Y ahora lo que vamos a hacer, acá en los huevitos, cuando pongo la mano me hace en sombra, le pido disculpas porque no está en mí, se me rompieron las luces. Lo que vamos a hacer es, ahí, vamos a agarrar la mitad, lo vamos a rellenar con lo que le vamos a poner. Y acá, en una sartén caliente, vamos a calentar el huevo un poquito. Y lo vamos a pegar encima de este. Así. ¿Ven? Luego recortamos los bordes y así nos queda nuestro huevito. No tengo mucha luz, amigos, les voy a mostrar otro. ¿Cómo vamos a hacer? Ahí, aceite caliente. Gastamos un poquito los bordes. Rellenamos. Y ponemos uno encima del otro. Ahí, para que se pegue. ¿Ven? Nada más. Es todo lo que hay que hacer. Vamos al último que vamos a hacer. Derretimos un poquito. Agregamos las golosinas, así. Derretimos la otra parte. Un poquitito. Y pegamos. Y eso es todo, amigos. ¿Ven? Quedó nuestro huevito de Pascua. Vamos a la presentación. Y miren, amigos, cómo quedaron estos huevitos de Pascua. Para los niños, para los más pequeños. Lo he apoyado en una galletita. Ustedes, si quieren, para negocio, le ponen su celofán por afuera. Y así quedan. La verdad que me encantaron. Aparte de lo fáciles que son de hacer, amigos. Y si llegaste hasta aquí y te gustó el video, te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ser parte del canal, por dejarme tu comentario y regalarme ese like, que tanto ayuda el canal. Con esta fácil, deliciosa y rica receta, nos vemos en un próximo video. Los saluda Rosana de tu canal Cocina Fácil. Gracias, amigos.